Pregunta número 17 ¿Pertenece a la familia de los...? Como vimos ya que están en el grupo 6A Nosotros ya sabemos que el grupo 6A que es representativo su nombre es anfígeros Por lo tanto la alternativa correcta sería la B La pregunta 18 dice ¿Al perder o ganar electrones queda isoelectrónico con el gas noble? Recordar isoelectronía que se da solamente en iones y se llaman isoelectrónicos aquellos que al ganar o perder electrones quedan con igual configuración electrónica y eso es en base al número atómico de los gases nobles y dependiendo del Z de cada uno de los elementos tenemos que permitir que se forme un anión, un cation o la entrada o salida de electrones de acuerdo al Z más próximo al gas noble del número atómico que estamos analizando En este caso vimos que el número atómico de este elemento es 16 por lo tanto lo más próximo como gas noble es el argón con su Z igual a 18 por lo tanto si yo tengo que llegar a 18 significa que mi átomo R que es ficticio si tiene Z 16 es decir, número atómico 16 tendría que ganar dos electrones para quedar con Z 18 que es el gas noble más próximo que es el argón por lo tanto al ganar dos electrones queda isoelectrónico con el gas noble argón es decir, la alternativa D